Bueno, un saludo a todos. Mi nombre es Carlos Osorio, entrenador del fútbol femenino desde el año 2012. Iniciamos un proyecto formativo en fútbol aficionado en el departamento de Risaralda en el año 2016. Inicio mi trayectoria como seleccionador departamental en categoría infantil. Posterior a ello, en el año 2019, tuve la oportunidad de ser director técnico desde categoría infantil hasta sub-23. En el año 2022 se da la opción de debutar en el fútbol profesional en el Deportivo Pereira Femenino, temporada 2022-2023, donde se lograron resultados bastante importantes que siguieron estructurando ese camino y bueno, se da hoy la linda oportunidad de llegar a Independiente Medellín. Bueno, creo que hay un staff bastante importante que viene haciendo un gran trabajo desde la participación en la liga anterior y bueno, yo creo que hubo un muy buen recibimiento de mi parte, siempre con la mejor disposición para venir a aportar y creo que hay una gran sinergia para lo que queremos y para el futuro que sabemos es prometedor para el equipo femenino. Bueno, estar en Independiente Medellín yo creo que es motivo de orgullo, de satisfacción, es llegar a un club grande de nuestro país, un club que ha apostado por el fútbol femenino, soy una persona totalmente apasionada por el proceso en el fútbol de la rama femenina y creo que esto nos lleva a tener esa felicidad de estar acá, de poder aportar mi trabajo y de esta manera en conjunto lograr esos grandes objetivos que se enmarcan hoy con mi llegada. Seguimos de cerca el camino de Independiente Medellín y creo que vemos un gran equipo, vemos una gran nómina y queremos seguir aportando y consolidar objetivos grandes como los que hoy se marca la institución para el 2025. Bueno, el fútbol femenino de nuestro país sigue en crecimiento, yo creo que la gran apuesta desde las divisiones menores, lo que vienen mostrando nuestras chicas que han pasado por esas grandes generaciones que han dado un subtítulo en un mundial, que han puesto el nombre de Colombia en instancias importantes en competencias internacionales, yo creo que ha permitido que vaya creciendo el nivel, que se vaya abriendo el mercado de nuestras jugadoras también a nivel internacional y creo que hoy vemos una liga con un muy buen nivel, bastante vistosa, donde esperamos que el 2025 no sea la excepción y que por el contrario ese crecimiento siga de la mano de los clubes, desde la federación, desde la empresa privada y poder observar cómo todas estas niñas siguen consolidando ese proyecto en beneficio del crecimiento del fútbol de nuestro país. Bueno, yo creo que aquí llegamos con objetivos muy claros, con una ilusión muy grande de dar ese título a Independiente Medellín en rama femenina, sabemos del gran nivel que hay pero también sabemos del compromiso de la institución, del buen proceso que viene desarrollando y desde mi proceso como entrenador todo lo que podemos aportar al desarrollo de este trabajo y poder encontrar esas metas que tenemos muy marcadas que es lograr un título para la institución.